Música Inicialmente tuvimos provocaciones, en donde hablamos acerca del medio de transporte Les preguntaba yo que para ellos era un medio de transporte, para que servía, en que se podía utilizar que personas podían utilizar ese servicio, hubo una cantidad de preguntas en donde ellos contestaban cosas muy muy pero muy acercadas y bonitas, ¿cierto? A partir de que es un pensamiento, es una capacidad analítica, ¿cierto? Nos fuimos de un año civil y de un año, cuando somos un año, cuando somos un año, cuando somos un año, ¡Gracias! 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 con los niños de la Comuna 13. Cada niño es una acción. Tenemos la dificultad, cultivar y apoyar. ¡Vamos a los jóvenes! ¡Vamos a los jóvenes!